¡Démole! 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 ¡Miren! ¡Es que andar unas cuadras así, súper poderosas! ¡Es genial! ¡Fuela! ¡Démole! 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 ¡Ah! Creo que aquí nos vamos a parquear. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Por ahí? ¡Ajá! ¡O ahí! ¡Ven! ¿Está bien aquí? ¡Más! ¿Ya nos acuérdate? ¡No! Ya después de la cuadra llegando. ¡Es que hay una piedra! ¡Es que hay una piedra ahí! Ok, hemos venido no sé a qué, pero hemos venido por aquí. ¡Fuela! ¡Te charqueaste todas! ¡Ay! Sí, ahí es donde se cayeron la vez pasada, pues. ¡No! No sé. Bueno, algunos sí, dice cama. Yo nunca he visto a ninguna caerse ahorita ahí. Bueno, es que ya ves la emoción, pues. Yo ya no pasaba a la carretera. ¡Fuela! Yo traigo el paso a las carreteras de aquí, de los camos. Pero no tiramos, no me entiendes. ¡No! ¡Aquí, déjeme que la arregla! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Y ahorita la máquina va a arreglar? ¡Sí! ¡Fuera! 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 El otro día que vinimos acá, estaba en feo y nosotros a mano. ¡Ah! Sí, me acuerdo. Ahora aprovechando que la máquina estaba ahí, cerquita, mejor la traímos de uno solo. ¿Y qué vamos a hacer? Y que haga el trabajo por nosotros. ¿Pero y qué va a hacer? Esa es la calle ya formal. O sea, ¿qué pasó con Fobial? No han dicho nada, así que hay que venir allá. Yo creo que al final no van a querer, cabrón. Yo creo que no van a querer. No, pues, pero nosotros vamos a tener nuestro padre. Sí. ¿No les sale mejor esta calle que la otra? Vamos a tener nuestra propia calle. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, cuatro casas. Sí, sí, sí. ¡Apiarla y que quede en plazita! ¡Ah, ahí sin miedo lo que venían! ¡Oh! ¡Está en tu lado, cabrón! Sí, mejor vamos, quitémonos, 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 quitémonos. ¡Un antes y después cuando regresamos a otro video ya va a estar hecho! ¡Ya va a estar hecho! ¡Un antes y un después! ¡Ah! ¡Oh! Ok, ok. No, como lo antes. ¡No! Ok, un antes y un después. Voy a ir a sentar ahorita. ¿Dónde se cayeron todos? Es que no, lo que pasa es que el diablo no se cayeron a la cadera, pa. Pero el ramado del diablo se llevó donde ya el tubo ya estaba descubierto. Si no, el hielo le pasábamos cuando venimos a grabar el tubo. Si, cama, ahí pasábamos. ¿De qué? Si. Es que el saco, el payón, el payón y el cami. Cama, si hace invierno veníamos aquí. Si, en el tubo le quebré la amantecilla. Es que cuando no lo ven, se bate. Si hace invierno veníamos cama. Miren, no dicen que en ese tubo se escondían los conejos antes. Si, estuvo el día donde está ahí, pero como que no viene por esa casa. Se ven, se ven. Pero que le hagas peligroso, pero... Si, también. Pero que haría nada. Si, bastante. ¿Dónde está? No ves que se cayeron. Es que yo no sé. ¿Qué? Entonces cuando vos perdís, la llanta delante se barre. Porque está... Pero ahí lo último que tiene que hacer es una impulsancia, ¿sí? Ajá. Para poder pasar. Si, nosotros pensábamos que vos ibas a caer, pero no fue así. Mira, mira, te caes. La vista. Aquí no me caigo. Allá arriba, sí. Ahora sí. Hola, una sonrisita. Sí. No, no. Una sonrisita. Pues ya no sos humano, no. No. Mico, pues ya no sos humano, mico. No, es paja, ya no sos humano. Vuela, qué chivo se ve. Hoy sí vamos a pasar con todo. Hoy sí vamos a tener calle nueva. ¿Hasta vos vas a poder pasar aquí, amigo? Sí ¿Cuándo vayas a ver la chava? Sí, claro Al otro lado vive, ¿eh? Ah, sí, allá atrás vive, ¿eh? Ah, chico Hola Hola Sí, es que vamos a tener una chulada de calle ahorita Sí, va a estar chico Imagínate si después quieren pasar por aquí O camas, que no, que va en privado ¿Le vamos a cobrar? Ah, privada Y está bien porque si Camarón en un futuro la manda en cementar Digamos que dan dos dólares Y lo reunamos todos los dos dólares Después se va a poder matar en cementar o algo Así como dice Camarón que hace en otros países Ah, caballo Por pasar, sí, así compra Mira, mira, mira Vuela Qué chivo, qué poderoso No, vos no sos humano No, no sos humano No, mi amor, mi cielito Mi abuelito Muela ¿Vuela? Una sonrisita ahí que veo, ¿eh? Una sonrisita trabajando, güey Sí, gracias Una sonrisita trabajando, sí y una sonrisita una sonrisita una sonrisita, ¿sí ve? ay dios, y miren que están todos pijando viendo como está su trabajo no trajimos ni un machete para qué esperando la moto se quedó la moto ¿por qué Chubel quería manejar moto? tiene que vender en carrito, es muy aburrido si, es muy aburrido si ahorita que otros venimos ahí no sé ni qué hablar ni qué decir porque todos vienen callados y yo no sé qué preguntarle si, es muy aburrido si, es muy aburrido miren, ven cuantos tiempos te tardas en hacer esto? ahora lo vamos a dar terminada ahora cuantos tiempos te tardas en hacer esto? ahora cuantos tiempos te tardas en hacer esto? cuantos tiempos te tardas en hacer esto cuantos tiempos te tardas en hacer esto? ¿por qué? se queda mirando todo es que como es la primera vez dice que allá en costa rica vive en la ciudad entonces vivir así, andar de campo es como para la primera vez mirando yo todo ajá jajajaja yo venía grabando videos en la cuadra ajá grabando de todo mira que chiva vamos para adelante vamos para adelante venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga ahora sí, dale, dale eso es un recio manejando para atrás, para atrás Nico venga 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 una sonrisa una sonrisa una sonrisa agárrese 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 ¡Cállate otra vez! ¡Cállate otra vez! ¡Cállate otra vez! ¡Cállate otra vez! ¡Otra vez! ¡Oye que vamos agarrado este! ¿Para qué vaya a caer por allá? ¡Para que me golpea en la pocilla! ¿Qué pasó? ¡Que llevo un caballo! ¡Mire por aquí me hice un hoyo! ¡Yo que no sabés! ¡Mira el hoyo! Yo le dije lo bueno que llevas el patrón ¡Ay que se vaya en la colada medio! ¡En cama con el lino se ve! ¡Así es! ¡Fuevanse! ¡Siente! ¡Mico está presente! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Mico! ¡Mico! ¡Nos vamos Mico! ¡Me lleva el Mico! ¡Me lleva el Mico! ¡Me lleva el Mico! ¡Fuevan! ¡Fuevan! ¡Qué poderoso! ¡Y así se le da el gran agua! ¡Ja! ¡Mi amor! ¡Agresivo! ¡Fuevan! 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 ¡Se mira como que si fuera un dinosaurio! ¡Ja! ¡Fua! 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 ¡Fuevan! 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 ¿Qué? ¿Qué? La Alejandra hace que se iba a caer Mariana. ¡Ay, magen, hermana! ¡Venga la mona, ma! ¡Mami! ¡Mami! No, ya acabaron los shorts de mami. De mami para culito. ¡Mami tú! Bueno, con esta recabra. Yo también le dijera lo mismo. No sé, ma.